¿Cómo cumplimos normativa sectorial en cuanto al Plan de Ordenación de Recursos Naturales? En cuanto a lo que la prueba desde otro índole puede suponer para el municipio de Serra, pues como he comentado con anterioridad, es una oportunidad una vez más para el municipio para posicionarlo, una oportunidad también desde el punto de vista del sector terciario y del comercio, en la cual vamos a recibir una cantidad importante de aficionados que vendrán con el motivo para presenciar la prueba deportiva de Cana, de subidas de rallies de montaña en la comunidad valenciana, y por tanto la repercusión será siempre positiva. Esperamos alrededor de 3.500 a 4.000 personas que durante el fin de semana, tanto el sábado 17 por la tarde, en el transcurso de las verificaciones de los vehículos, como el día fuerte, el día de la carrera, domingo 18, nos acompañarán en nuestro municipio.